Para que los nemos bebés llamados alevines se desarrollen rápidos, sanos, coloridos y muy activos, en su etapa de alevín los ponemos en espacios pequeños. No, no tan pequeños. Regresemos a la pecera. Esto le facilitará capturar la mayor parte de comida con el menor gasto energético. Y ya que hablamos de comida, tenemos que proporcionarles abundante proteína en su dieta. Entre mariscos, golden coral, fitoplancton, rotífero, nauplio de artemia y por último, provocar su instinto de liderazgo. En un mes ya habrán alcanzado un tamaño superior al promedio. Desde luego, sin olvidar que la limitante para ellos es la genética. Sígueme para más consejos.